¿Qué es el calendario académico? Oye, en Notas de Pombo hablaremos del calendario académico. Entonces, ¿qué es el calendario académico? Es la distribución de tiempo que requieren los estudiantes para desarrollar en un año lectivo las actividades escolares para lograr los resultados establecidos en el proyecto educativo institucional. Es decir, que es ese año en el cual el colegio se ha puesto unas metas, unos logros y sobre esa base los estudiantes esperan que las alcancen. Entonces, todas esas actividades que se van a desarrollar en ese tiempo, en ese espacio es lo que llamamos el calendario académico. ¿Quién determina el calendario académico? ¿Cómo funciona en Colombia la manera como se organizan esas actividades? Entonces, la Ley 115 de 1994 o la Ley General de Educación establece en su artículo 148 que corresponde al Ministerio de Educación Nacional dirigir la actividad administrativa del sector educativo. Esto implica ese calendario académico. Pero el artículo 151 de la misma norma nos dice que junto con la Secretaría de Educación, el Ministerio de Educación coordinará ciertas actividades y ciertas funciones, entre las que se destaca la expedición de los calendarios académicos. La resolución 144 de 2001, expida por el Ministerio de Educación Nacional, estableció cuáles son las normas que deben adoptarse para la expedición del calendario académico. Y sobre esto se estableció que son 40 semanas en dos periodos semestrales de actividades con los estudiantes, de actividades netamente académicas. Siete semanas de vacaciones para los docentes, seis semanas de vacaciones para los directivos y once semanas de receso estudiantil, o lo que comúnmente se conoce como vacaciones escolares. Las Secretarías de Educación Departamentales y Distritales, mediante una resolución, expiden el calendario de su región. Para calendario A, lo deben hacer antes del primero de octubre del año anterior. Y para calendario B, antes del primero de mayo del calendario anterior. Entonces, recordemos que la competencia para definir los calendarios académicos y o modificarlos no está en cabeza ni de las autoridades territoriales, ni de los consejos directivos, ni de los rectores, ya que ellos no tienen la competencia para hacerlo. Es decir, es el Ministerio de Educación, en coordinación con la Secretaría de Educación, quienes establecen estos calendarios académicos. Existe otro calendario, que es el calendario institucional. Esas son ya, teniendo como base, este calendario, en esa resolución que establece la Secretaría de Educación, es el calendario que el rector, ya internamente en su colegio, establece y determina para las actividades propias de la institución. Gracias.